Es lo que es Un simple no le costó 200 mil dólares Engatuma de verlo Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera nuevamente sacando al tema a Ariadna Y es que comenta que en estos momentos Ariadna Ha de estar con una botella de tequila emborrachándose y llorando Porque pudo haber estado en el lugar de Aleska Y bueno dice que la respuesta de Lupillo va a ser Por un no te perdiste 200 mil dólares Refiriéndose a que si le hubiera hecho que si a Lupillo Si le hubiera hecho caso Pues evidentemente estaría dentro de la competencia Y justo es aquí cuando se lo confiesa Aleska Una De seguro se aventó un pinche ya lleva media botella de tequila Desde que se acabó la gala Y ahí dijo una De seguro ya se aventó media botella de tequila Desde que se acabó la gala Sumamente enojada La que creemos La que creemos La que pensamos Obvio Y ahí dicen la que pensamos Y es evidente que se refiere a Ariadna Porque más adelante lo sacan al tema Incluso Aleska se pone a criticarla Espérate al final del video Para que veamos lo que dice Aleska De Ariadna Pero bueno como les digo Ahí Lupillo dice que Ariadna en estos momentos Está sumamente enojada Y que ya lleva media botella de tequila Llorando y llorando Porque pudo estar en el lugar de Aleska Y no lo aprovechó Obvio Más que obvio No porque ella pensaba que Con su flow lo iba a sacar Y iba Claro Si ella no le está gustando A ella no le está gustando esto Y bueno ahí todavía dice Aleska Que no Que a ella no le está gustando esto No le está gustando esa salvación Que tuvo ahí este Aleska Ese pase a la A la final Que no le está gustando A Ariadna Supuestamente Pero bueno Lupillo como les digo Se está burlando De toda esa situación Es que tú O sea Tú ponte en sus zapatos Si no le está gustando Para nada Al revés O sea tú piensas O sea Y es que Bueno Ustedes interpreten Ustedes Al final de cuentas Tienen su propio Criterio Pero bueno En lo particular Como para que Volver a sacar Al tema A Ariadna Básicamente con esto Da a demostrar Que aún no lo olvida Que sigue Este Queriéndola O sigue Obsesionado Si es eso Sigue obsesionado Con Ariadna Ya que estamos Ya que estamos a punto De la final Ariadna Ya salió Ya pasó Y Lupillo Sigue diciendo Que Ariadna Se debe de estar Arrepintiendo Por no hacerle caso Que seguramente Está muy dolida Porque pudo haber Estado en la final Y que no lo estuvo Por Lupillo Y por haberlo rechazado Como que Lupillo se la pasa Menospreciando No sé Como que a las mujeres Diciendo Como que sin él O sin su apoyo O sin su público Las mujeres Las mujeres no valen O las mujeres No No significan Nada O no pueden llegar A nada Por ellas mismas Que literal Necesariamente Tienen que estar Con él Necesariamente Tienen que hacerle caso Necesariamente Tienen que validar Todo lo que dice Porque es lo que hace Alesca Valida todo lo que dice Lupillo Y le da la razón En todo Aunque muchas veces Se equivoque Como porque Con tal de De que Lupillo Vaya La apoye No se enoje Con ella Y pues En este caso La defienda Con los demás Como en este caso Le dio la espalda Ayer al Dean Por darle Ese beneficio A Alesca Simplemente Porque alesca Le hace Ojitos Le da sonrisitas No se enoja De ciertos comentarios Que haga Lupillo Y pues es eso Y Lupillo Como que siento Que es el que Quiere que todo se haga A su manera Si no Hay problemas Que problemas Como lo de Ariadna Que literal No descansó Hasta sacarla Sacar a todos Los involucrados Este Y todavía Ahora que se fue Burlarse E insinuar Que Ariadna Está molesta En estos momentos Cuando Ariadna Seguramente está No sé Haciendo otra cosa X Más importante Ni un poquito Mi respuesta Simplemente va a ser Y bueno Y comenta Que su respuesta Simplemente va a ser Un no Te costó 200 mil dólares Es lo que es Un simple no Le costó 200 mil dólares Engatuma De verlos Y bueno Como les digo Ahí se basa mucho En el dinero Pero bueno Este Aleska dice Que no Que Ariadna Hizo muy mal En expresar Esos celos Que tenía Hacia Lupillo Rivera Bien Le hicieron perder Yo lo veo así Su egoísmo Y su celos Le hicieron perder Y pues ahí dice Aleska Que literal Su egoísmo Y sus celos Hicieron perder A Ariadna Su egoísmo Porque ella iba bien Ella estaba bien Estaba protegida Bien Y bueno Eso es lo que Comenta Aleska Que literal Ariadna Iba muy bien Pero su error Fue ser egoísta Y ser celosa Con Lupillo Hubo mucho egoísmo Que es lo que Estaba hablando Estos días Con este Que ellos dicen Que en el coco Ustedes tenían Una palabra De lo que era Cada uno Y yo ¿Cuál era la palabra De De Y bueno Comenta ahí Aleska Que en los cocos Tenían las palabras Que representaban Cada uno Que el de Lupillo Se decía guía Que por ejemplo El de Este El de Ariadna Y que literal Confundieron Y que literal Completamente Ese término Pero bueno Déjame saber En los comentarios Que opinas Al respecto De estas burlas De que Aún no superan Ariadna La siguen sacando Al tema Estando ya a punto De la final Lupillo sigue dolido De que no le hizo caso Pero bueno Vamos a leer un poco Sus comentarios Adiós